¿Qué tal amigos de TecnoCAD? Espero que te encuentres bien, yo soy Migronia, yo traigo para ti el Ombudsman y primeras impresiones del dispositivo Poco X3 NFC Ustedes me lo habían pedido mucho en el canal y así es, por fin lo tenemos, así que vamos a empezar con este Ombudsman y primeras impresiones Ya nos encontramos de este lado del estudio y aquí tengo el Poco X3 NFC, vamos a hacer este Ombudsman y primeras impresiones para que lo conozcas completamente a detalle Y estoy súper emocionado de mostrarle este dispositivo porque realmente es un equipo muy muy top para la gama media Vamos a ver que dentro de la caja el fabricante nos añade este folder donde vamos a encontrar la funda tipo TPU para proteger el dispositivo móvil De igual manera los manuales de usuario para conocer un poquito más a detalle del smartphone Dejando este a un lado vamos a ver que aquí vamos a ver a primera instancia también ya el dispositivo Poco X3 Y algunas de las características que el fabricante destaca que ahorita te voy a explicar a detalle cada una de ellas Y vamos a retirar esta funda que protege al smartphone, ok, estoy súper emocionado y aquí lo tenemos Dice Poco, wow, está impresionante el diseño, el color, vamos a dejarlo por aquí porque vamos a ver que más adentro el fabricante nos va a estar añadiendo Cable USB con entrada tipo C Contamos con un cargador de 11 volts a 3 amperes que nos va a estar brindando tecnología de carga rápida de 33 watts Ya tengo el dispositivo en mano así que en este momento vamos a encenderlo para darle vida a este Poco X3 Y bueno en lo que enciende por supuesto también te vamos a hablar del diseño como también de nuestras primeras impresiones conjunto a las características Vamos a empezar a hablar del diseño del Poco X3 Es un dispositivo que te vas a brindando un diseño pues tanto minimalista pero sobre todo lleva el nombre Con materiales de construcción, sí, en policarbonato tanto en la parte trasera como igual en el chasis Y así en cuestión de ergonomía puedo decirte que el smartphone se siente un poquito amplio a la palma de la mano Pero es porque tenemos una amplia pantalla Pero entrando un poco más a detalle de este dispositivo Este smartphone pues sin duda es un equipo bien pensado en cuestión de diseño, materiales de construcción para la gama Y entrando un poquito más a detalle con respecto a lo que viene siendo el diseño En el lateral derecho contamos con el botón de power que de igual manera es el lector de huella digital Contamos con el botón de volumen menos y volumen más En el lateral izquierdo contaremos con la ranura para poder extraer la tarjeta SIM y añadir una tarjeta micro SD O sea todavía podemos ampliar el almacenamiento de este dispositivo a través de una tarjeta micro SD En la parte superior solamente contaremos con un infrarrojo que te va a ayudar para controlar algunos dispositivos Que todavía posean justamente ese tipo de tecnología Mientras que en la parte de abajo vamos a contar con la entrada jack 3.5 para los audífonos Y de igual manera altavoces como también el puerto de carga tipo C Sin duda realmente bien pensado por parte de Xiaomi en cuestión de diseño Así como primeras impresiones Pero que si debo decirte sobre todo el módulo de cámara El módulo de cámara aquí se ve como circular Puede darse a notar Pero sin duda mantiene como no circular circular Sino que se ve como circular pero no completo Como que tiene unos rebases aquí horizontales Lo cual es como irregular el formato No sé cómo decírtelo Pero aquí mantiene cuatro cámaras Que al rato te voy a contar un poquito más al respecto de ellas Así que vamos a entrar directamente a conocer las características Y sobre todo las primeras impresiones que yo he tenido con este dispositivo Vamos a empezar a hablar del apartado de la cámara El Poco X3 te va a estar ofreciendo una pantalla de 6.57 pulgadas En resolución Full HD Plus Pero en tecnología LCD en cuestión del panel Es importante que sepas que este smartphone Una de sus grandes ventajas que posee Es que tiene una pantalla de una respuesta táctil O una tasa de refresco de 120 Hz Lo cual te va a ayudar mucho para la experiencia de gaming Principalmente por la manera de la fluidez En la que vas a poder jugar en el dispositivo Pero eso no todo Sino que este Poco X3 no solamente con la resolución que tiene Que es Full HD Plus Sino que te va a estar ofreciendo tecnología HDR10 Lo cual la visualización en contenido Principalmente para Video Prime Para Netflix o contenido multimedia Va a ser de colores muy agradables Y con mejor contraste al ojo humano Y sin duda es una pantalla amplia Eso si te puedo decir Marcos reducidos Que prácticamente tenemos marcos muy mínimos en el dispositivo Prácticamente un todopantalla Cubriendo aproximadamente como un 92-93% Pero vamos a notar también en el centro Un agujero que prácticamente es una pantalla perfora Donde encontraremos una cámara frontal De 20 megapíxeles Como puedes darte cuenta La pantalla si es bastante amplia Y es también por el formato de 20 novenos Esto quiere decir que tenemos una pantalla mucho más grande Para poder visualizar contenido en tus redes sociales O de igual manera películas y más Jugabilidad va a ser una muy buena institución Principalmente por la pantalla de 120 Hz Pero vamos a entrar un poquito más a detalle Con respecto a lo que viene siendo el procesador Este smartphone cuenta con el procesador Qualcomm Snapdragon 732G Acompañado de 6 GB en RAM Y también 128 GB de almacenamiento interno Y bueno, algo que si tienes que tomar en cuenta Y a saber es que el procesador El 732G O la serie G Principalmente es para las personas gaming Así es, si tú quieres jugar Prácticamente tus juegos más demandantes Como Fortnite En este smartphone lo vas a poder hacer Principalmente por ese aspecto De que está pensando ser procesador para gaming Por la serie G Pero algo interesante que tiene este smartphone Y que muchos no te lo van a contar Es que cuenta con una tecnología líquida Interna en el interior del Por ahora sí que como está construido En lo que viene siendo el cobalto O prácticamente como lo interno Es una manera líquida Que va a ayudar a que el procesador No se caliente Y tampoco ninguno de los componentes Así que tengas una temperatura adecuada En tus largas partidas de jugabilidad Conociendo un poco más al Poco X3 Te voy a mencionar que te ofrece Cuatro cámaras en la parte trasera Sí, de formato irregular Que en lo personal No lo veo extraño Bueno, sí, un poco Pero te voy a decir que contamos con cuatro lentes El lente principal es de 64 megapíxeles Pero tenemos otro lente adicional De 13 megapíxeles pensado Justamente para poder tomar fotografías En gran angular a 119 grados También contaremos con otra lente adicional De 2 megapíxeles para fotografía macro Y otra adicional de 2 megapíxeles Para fotografía en modo retrato O modo bokeh Y mientras que en la parte frontal Aquí donde se encuentra la pantalla perforada En el centro es la cámara Es de 20 megapíxeles Dentro de las primeras impresiones Puedo decirte que el Poco X3 Te ofrece la capa de presunción MIUI 12 Con Android 10 Y sin duda es una capa de presunción Un poco más minimalista Llevando al estilo Android puro Pero con esa esencia De que tiene Xiaomi en sus íconos Un poco en lo que son los Wallpapers Y más Y puedo decirte que sin duda Me gusta más esta capa de presunción De MIUI 12 Que la anterior que es MIUI 11 Eso es como punto personal Hablando un poco más a detalle De este smartphone Te vas ofreciendo una gran batería De 5,160 mAh Con carga rápida a 33W Si amigo Una bestialidad en tema De carga rápida Para la gama media Y por el costo que tiene Sin duda Xiaomi ofrece realmente Una carga rápida En el dispositivo Eso si Y lo vamos a poner a prueba Obviamente En el test de rendimiento Y también Posteriormente En los demás videos Que vayamos a realizar Pero sin duda Bajo mi experiencia Puedo decirte que Es una innovación Bastante interesante 33W Para la gama media Y sobre todo Por el costo Que son 6,599 pesos mexicanos Que sin duda Es una muy buena apuesta En el terreno De la gama media Y algo que también Tienes que tomar en cuenta Es el apartado De la conectividad Wi-Fi Porque este smartphone Tiene la tecnología De doble banda 2.4G Y 5G Lo cual va a tener Una mayor conectividad Wi-Fi En base de datos Para poder descargar Como también de subida Y bueno Por último Mi experiencia de uso También en este smartphone En el tiempo De primeras impresiones Es que el lector De digital Es de manera Muy rápida Muy eficiente A la hora de registro Como también A la hora de Desbloquear el dispositivo Pero de igual manera Contamos con Desbloqueo facial A través de la cámara De 20 megapíxeles Lo cual puedo decirte Que la animación Que tiene Es bastante buena Es interesante Me gusta la animación Que integró A la hora de hacer El desbloqueo facial Me gustó la animación Incluso puedo decirte Que también desbloquea De manera rápida Estas solamente Son nuestras primeras Impresiones amigo Espero que te haya gustado Este video Como de igual manera Espero que te haya gustado Este Poco X3 Con su nombrecito Que tiene aquí Y sin duda Se ve muy padre Como de igual manera Te invito a que veas Esta playera tan chula Si Es de nuestros amigos De Poco Así que bueno amigo Ya no hay más que decir Espero que te haya gustado Este video Recuerda apoyarnos Con tu me gusta Tu comentario Recuerda que es Completamente la caja De opinión Para que nos digas Tu que piensas Al respecto De este smartphone Y dime Si o no Que este smartphone Fue un matador Para la gama media Con el costo De 6,599 pesos Bien equilibrado Este smartphone Así que bueno amigo Yo me despido Nos vemos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!